Hola, gracias por seguirnos acompañando en esta programación que es una serie de CETIS. Yo soy Leslie Flores y bueno, el día de hoy tenemos la presencia del CETIS 166 y del cual nos acompaña el licenciado Alejandro Ortiz, que es profesor de asignatura. Bienvenida, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, platícanos un poquito más acerca del CETIS 166. Bueno, pues el 766 está, bueno, estamos localizados en la colonia Guadalupe Proletaria, a unas cuadras del eje central Lázaro Cárdenas, es Avenida Los Remedios 454. Ahí nosotros realmente tenemos cuatro carreras a nivel bachillerato tecnológico, que son las que tenemos ahorita en apertura. Bueno, y dentro de estas especialidades, platícanos, ¿cuáles son las especialidades que ustedes manejan? Tenemos lo que es el técnico en administración de recursos humanos, el técnico en soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, técnico en preparación de alimentos y bebidas y técnico en servicio de hospedaje. Ok, y bueno, dentro de estas especialidades, ustedes manejan, me imagino, que la parte donde los chicos, bueno, al concluir los tres años de cursar alguna especialidad, ¿qué es la documentación que ellos pueden obtener? Ok, lo que tenemos como ventaja como escuela es que ellos, esto es una educación bivalente, ¿esto qué significa? Que ellos pueden obtener su certificado de bachillerato normal con una carrera técnica adicional. En este caso, cualquiera de las cuatro opciones, que bueno, que acabo de mencionar. Y con este certificado, ellos también se pueden incorporar a nivel superior, que ese es el siguiente paso. Y bueno, aparte es una muy buena preparación y bueno, las especialidades que ustedes manejan dentro del CETIS 166, para que los chicos de ahí puedan tomar la opción, si deciden enfocarse a alguna especialidad que llevaron dentro del CETIS, o otra opción, pero bueno, la base que le están dando el CETIS es muy buena, ¿no? Porque no solamente es algo teórico, sino que me imagino que también llevan a cabo toda el área práctica, ¿verdad? No, sí, yo creo que esta parte es necesaria, sobre todo, ¿por qué? Porque aparte de prepararlos en la cuestión académica, nosotros tenemos que prepararlos para que se inserten a lo que es la acción laboral. Entonces, con base a, bueno, a todos sus estudios, ellos tienen en quinto semestre, sexto semestre, hacer un servicio social y posteriormente hacer sus prácticas profesionales. Entonces, estas prácticas profesionales tienen que ser exactamente en una empresa que esté ad hoc a su carrera. Puede ser, no sé, recursos humanos, cualquier tipo de empresa, todas las empresas tienen el departamento personal. ¿Cuál es la posibilidad que tienen o el perfil que en un momento requieren aquí? Bueno, pues que sepan lo de reclutamiento, selección de personal, capacitación, y entonces donde les dan la oportunidad. En el caso de alimentos y bebidas, pues realmente toda la cuestión gastronómica, restaurantes de todos los niveles, y en un momento dado, pues también les dan la opción de practicar dentro de estas empresas. Hospedaje, no se diga, todos los hoteles. Sabemos de antemano que es uno de los sectores económicos más fuertes del país, sobre todo por el sector turismo. Y, por supuesto, la parte tecnológica le toca soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. ¿Qué empresa no tiene máquinas? Entonces, tenemos a la gente que de alguna manera, o los chicos, prepararlos para que se incorporen a este sector y pues ayuden a toda la cuestión de cómputo, que esa es la idea original. Y bueno, qué mejor que a partir de esta etapa escolar los chicos aprendan a hacer todo el manejo de cada una de sus especialidades, no solamente la teoría, sino que, como usted dice, dentro de ellos van a, dentro de esta etapa, ellos van a estar aprendiendo más, a manejar más la situación, más las cosas y todo lo práctico. Y ya no van, si ellos deciden enfocarse a la especialidad que tomaron ahí, ya no van a entrar así completamente en blanco, sino van a tener unas buenas bases ya que el CETI se las está dando. Tienes toda la razón. Yo creo que ese es uno de los objetivos principales de la escuela, que los chicos salgan preparados, que en un momento dado ya se inserten en la cuestión laboral con todos unos profesionistas. Fuera de que ellos continúen su universidad, que eso por supuesto es de la siguiente etapa, ellos ya tienen esas herramientas, que en un momento dado les permiten ya quedarse incluso a laborar dentro de las empresas. Ahí tenemos ejemplos, el gerente de ventas del Hotel Imperial, perdón por mencionarlo, pero él es exalumno de nosotros, o sea, es exalumno de nosotros y realmente él empezó sus prácticas en este hotel y ahí está. Él es el gerente de ventas. Fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y creo que es un muy buen ejemplo para que los chicos se den cuenta que si realmente le ponen las ganas y aprovechan todo lo que el plantel les está ofreciendo, pueden llegar mucho más lejos. Bueno, la barrera solamente se las pueden poner ustedes, porque bueno, este plantel les ofrece la gran facilidad y la mayor posibilidad para que ustedes crezcan personalmente y profesionalmente. No, claro, y esto pues es invitar a todos los chicos de la secundaria, que en un momento dado, pues ya viene la convocatoria para que ellos hagan su examen por medio del Comipems y pues elijan la mejor de las opciones. Entonces, estas son las cuatro opciones que nos da CETI 166 para que ustedes de alguna manera digan, bueno, ok, ya quiero dedicarme a algo, ya quiero prepararme de anticipado y no esperarme hasta una universidad, sino ya desde ahorita yo ya estoy listo para poder trabajar. Claro que, bueno, las bases creo que son muy buenas y el querer entrar a trabajar desde esta etapa del colegio escolar no solamente les favorece, como ya lo dije personalmente, sino profesionalmente, ya que va creciendo su criterio en la gama laboral, ¿no? Van viendo muchas expectativas y de las cuales no ellos no entran a laborar simplemente así de sin saber qué hacer, sino realmente creo que el CETI 166 les muestra el panorama de cómo puede ser la expectativa laboral, ¿no? Sí, claro que sí. Tenemos una alternativa más todavía porque nosotros también manejamos el sistema autoplaneado, que es un sistema similar a lo que antes se manejaba como sistema abierto, pero en esta ocasión aquí tenemos abiertas dos carreras, lo que es recursos humanos y lo que es alimentos y bebidas. Esto es para aquellas personas que dejaron inconcluso la parte de su bachillerato, que ahorita es básico que lo tengan a nivel laboral, pues ellos ya lo culminen, ¿no? Entonces, la verdad, pues tenemos una buena demanda, esto es abatino, para que de alguna manera aquellos que por X o Z razón no lo culminaron, pues no lo culminen, o sea, realmente es continuar con sus estudios. Bueno, y aparte que luego en cierta, las personas que ya laboran y que dejaron incluso esta etapa, a veces no tienen la posibilidad ya que ya también trabajan, ¿no? Sí, entonces por eso mismo les damos la opción, les damos la opción de que sea el sabatino, o sea, en la semana ellos tienen sus actividades laborales normales y el sábado de 7 a 3 de la tarde tenemos, impartimos las clases para este sistema auto planeado y donde ellos culminan en alrededor de un año nueve meses, dos años más tardar, ellos ya tienen su bachillerato. Ok, está perfecto. Y bueno, dentro de este método que ocupan ustedes, también deben de realizar prácticas, servicios sociales para obtener lo que es el certificado, título celular. El certificado no, ellos cumpliendo con su total de créditos en cuestiones de asignaturas, ellos tienen su certificado. La segunda opción que en un momento dado es que sean como técnicos, ellos sí tienen que tener el requisito de servicio social, que son seis meses en una empresa de gobierno, y los tres meses que de alguna manera tienen que hacer en empresas, sus prácticas en empresas que tengan que ver con su perfil, con su perfil como técnicos. Y esto es importante porque a fin de cuentas ellos ya se van incorporando, se incorporan al sector. Entonces eso nos da más herramientas para crecer, sin limitarlos, sin limitarlos completamente a que ellos continúen. O sea, ellos pueden continuar su universidad con toda la libertad. Yo creo que también es una opción muy buena para estas personas, ya que el CETIS les brinda la facilidad de realizarlo. O sea, les da tiempo, les da horario, les da toda esta gama para que ustedes realmente se vuelvan a integrar y como dice él, reforzarse en la especialidad que están tomando, que son dos. Cuatro. Bueno, cuatro, pero dos en sabatino ahorita. Ah, sí, dos en sabatino. Entonces yo creo que tanto de lunes a viernes para los chicos en la etapa normal y en la etapa sabatina, yo creo que las opciones yo creo que son muy buenas, ¿no? Sí, tenemos muy buenas alternativas, perdón que te interrumpa. En la parte de la semana, que es el sistema escolarizado, se manejan dos turnos. También para que los chicos lo sepan, tenemos el turno matutino que es de siete de la mañana a dos de la tarde y el turno vespertino que es de dos y media de la tarde a nueve y media de la noche. Un horario bastante cómodo para que ellos salgan, que ellos agarren su transporte y aparte pues está muy fácil llegar, muy fácil llegar a la escuela. ¿Nos puedes decir cómo llegar al CETIS 166, la ruta, dónde se encuentran? Sí, nosotros nos encontramos en la avenida Río de los Remedios 454 en la Guadalupe Proletaria. La forma más sencilla de llegar es a unas cuadras de eje central antes de llegar a lo que es Tenayuca. Ahí estamos, esta es la colonia y bueno, pues nos metemos hacia la colonia y ahí ustedes van a encontrar el CETIS 176, es la única escuela, nivel bachillerato que está en esa zona. Bueno, ya escuchamos a Alejandro y bueno, Alejandro nos traes unas fotos, ¿verdad? Que nos va a compartir, si las podemos ver en pantalla, por favor. Bueno, ahí está la foto principal, la entrada principal de la escuela. Son dos edificios con los que contamos, tienen realmente dos pisos y la parte baja. Ahí está lo que es el centro, lo que es la dirección general y bueno, algunos de los jardines. Estos son los sanitarios, tanto de mujeres como de hombres, bastante limpios, que eso es lo principal, amplios. Ahí tenemos uno de nuestros salones de usos múltiples, bastante amplio, que se le llamamos el laboratorio 3. Ahí tenemos lo que son los laboratorios de cómputo, tenemos dos, contamos con dos laboratorios de cómputo. Por ahí, igual, o sea, son los dos laboratorios de cómputo. Aquí, bueno, también hacemos actividades en un momento adicionales dentro de los laboratorios. Este es el laboratorio de alimentos y bebidas, lo que es el área de servicio y tenemos lo que es el área de cocina. Bueno, ahí es donde los chicos hacen sus prácticas. Ahí tenemos lo que es el área de cocina, tenemos cuatro islas, cuatro islas con sus respectivos hornos. Tenemos un horno de convección, tenemos dos salamandras, que es con lo que de alguna manera ellos están trabajando. Y pues entran en equipos, en equipos para que seamos más rápido. Y aparte que tienen todas las facilidades, ¿no? Para lo que los chicos puedan realizar todo lo que ellos quieran. Sí, todo el equipo fuerte o el equipo grande que en un momento necesitan, nosotros se los proporcionamos. Este es el área de biblioteca, que en un momento dado tiene también un área de cómputo en la misma biblioteca, que es toda esta área. Cuando de alguna manera quieren hacer sus trabajos los chicos, pues más tienen ese espacio. También tenemos un laboratorio de hospedaje, que es como una pequeña habitación de hotel. Ahorita pasa. De alguna manera tiene sus camas, tal como un hotel, y ahí hacen sus prácticas los chicos. Este es el área de recreativas, al lado de la cafetería. Esta es otra jardinera, al fondo tenemos la cafetería. Este es el auditorio. El auditorio que tenemos también para algunas actividades, también lo utilizamos como nuestra sala de usos múltiples. Ahí tenemos otra vez nuestro laboratorio de cómputo. Cabe mencionar que aparte de estas actividades, los muchachos tienen actividades co-curriculares. Esto es actividades culturales, en un momento dado actividades para ser emprendedores dentro de la misma escuela. Y esto se va manejando de acuerdo a calendario. Entonces, los chicos tienen más opciones. No solamente es la cuestión de llegar a clases a clases, sino que también tienen opciones de demostrar su creatividad, de demostrar su profesionalismo, dándoles otras alternativas. Ahí tenemos, bueno, algunos de los maestros en salones de clases. Realmente tenemos 17 salones, que son los que... Y todos los salones tienen su cañón regularmente para hacer, pues, más actualizadas, más dinámicas las clases. Todos los salones tienen su cañón. Y, bueno, eso nos permite, pues, de alguna manera dar una clase mejor, ¿no? Dentro de la escuela. Bastante, ¿no? Ya que, bueno, ahorita en la actualidad los chicos buscan un poquito más de dinamismo. Y con todo esto de las redes sociales y todo lo que sigue avanzando en la tecnología, es algo muy bueno para ellos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y de acuerdo a la demanda que hemos tenido en el colegio, ahora en la escuela tenemos, está construyendo, está por acabarse de construir cuatro salones más para que en un momento dado tengamos más oportunidad de que los chicos se puedan mover en esta parte, ¿no? Están por terminarse. Yo creo que aquí para el inicio de curso, que es lo que pretendemos que los chicos vayan a la escuela, este, ahí ya van a estar los salones. Bueno, y aparte yo creo que es algo muy bueno, ¿no? Y, bueno, tú lo estás diciendo, por la demanda que tienen, bueno, el plantel, ustedes están creando otros espacios más, ¿verdad? Sí, ese es necesario. Ahorita realmente ya lo tenemos como una necesidad prioritaria, terminar los salones para incorporar, pues, más alumnos. Entonces, por eso mismo invitamos a los chicos a que de alguna manera participen con nosotros, este, se metan a la página, que es importante. A ver, ¿nos puedes decir la página, por favor? Claro que sí, con gusto. Es www.766 para que ustedes puedan accesar. Ahí vienen también todos los planes de estudio, las materias que ustedes van a llevar, en un momento dado el componente propedéutico, el componente profesional. Y, por otro lado, pues, este, si necesitan ustedes acudir a nosotros, pues, nada más nos echen una llamadita al 5389-3882 para hacer una cita, sobre todo para que les den una visita guiada, que es importante que ustedes también conozcan la escuela en la que van a compartir con nosotros tres años. Entonces, eso es importante. Bueno, ya escuchamos a Alejandro, bueno, ¿dónde los podemos localizar? Lo que ustedes pueden hacer para obtener más información acerca del CETI 166. Chicos, no se queden con la duda, chicos de tercer año que ya están por salir, igual, métanse, investiguen, piden una visita guiada y, bueno, ya escuchamos. Muchas gracias por haber acompañado el día de hoy, Alejandro. Gracias. Y, bueno, yo me despido, soy Leslie Flores, y no te despegues que seguimos con esta programación de series de CETI. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.